Este es su programa, quiero que lo veas, este es el programa que te llevará a todo ese mundo, que a ti te rodea, este es el programa que te enseñará. Tienda Mágica, todo el mundo de color, Tienda Mágica, aprende con diversión, Tienda Mágica, fantasión para aplicar, Tienda Mágica, mágico te encontrarás, muchos personajes, muchos personajes, mucho aprendizaje y mucho color, aquí aprenderás la alegría de vivir en un mundo mágico hecho para ti. Tienda Mágica, todo el mundo de color, Tienda Mágica, aprende con diversión, Tienda Mágica, fantasión para aplicar, Tienda Mágica, mágico te encontrarás. Hola y bienvenido a la Tienda Mágica, donde siempre encuentras alegría, diversión y por supuesto, mucha, pero que mucha, magia. Ay, mira que interesante. Oh, wow. Tintín, deja eso y saluda, saluda. Ah, sí. Hola, bienvenidos a la Tienda Mágica, yo soy la superestrella más famosa e inigualable, Tintín número uno. Tintín, ya entendemos, ya entendemos que eres el número uno, pero por favor, deja de jugar con ese equipo y presta atención a lo que estamos haciendo. Oh, pero esto está muy interesante. Tintín, deja ya de jugar con eso, está bien. Bien. Vamos rápidamente a repasar los materiales que necesitamos para el día de hoy. Bien, van a necesitar un lápiz. Papel. También sus gafas de sol. Y tu varita mágica. Oye, Shabón, mira esto, mira esto, mira. ¿Qué es eso? Mira, qué increíble juguete encontré en internet, solo cuesta 350, yo lo quiero, cómpramelo, sí, porfis. Espérate, 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 aguanta la lancha, como tú dices. ¿Qué pasó? Primero que nada, tu cumpleaños ya pasó. Ay, pero es que me gusta. Pues, Tintín, mira, lo que puedes hacer es que reúne tu dinero con lo que trabajas aquí en la Tienda Mágica y poco a poco lo vas guardando, ahorrando y luego lo compras. Bueno, déjame ver, déjame ver. Eh, si yo me gano a la semana, la raíz cuadrada, es 350, me voy a tardar mucho, me va a tomar mucho tiempo comprármelo, yo lo quiero ahora, mira, qué divertido. Ay, Tintín, está bien bonito, pero hay que tener paciencia, chico. Sí, pero qué vamos a hacer ahora, yo lo quiero ahora. Ay, Tintín. Que tengas paciencia, Tintín. Uy, no, para nada. Detesto la paciencia. Ay, se me ocurre una gran idea, Tintín, porque yo, la linda y malvada hechizosa, cuando quiero algo, lo consigo de inmediato. Así que yo te voy a invitar a que trabajes conmigo y cuando te tenga bien engañado, ahí te voy a pedir que me consigas la varita mágica de Shaboom y así por fin tendré el poder de la tienda mágica. Hola. Vamos, Tintín, a trabajar que tenemos que practicar esta magia. Hola, Shaboom. Hola, Tintín. Hola, señor Sol. Vamos, corre, corre, corre. Busca tus gafas de sol para ver a nuestro amigo el señor Sol con sus buenos consejos. ¿Preparado, Tintín? Ya, estoy listo. Vamos a contar. A la una, a las dos y a las tres. Shaboom. Un buen trabajo es sumamente importante, pero cuando uno trabaja al aire libre hay que protegerse de mis rayos solares para no quemarse la piel. Por eso es bien importante que utilices protección solar y aplicarla en la cara, brazos y áreas de tu cuerpo que estén expuestas al sol. Así que recuerda, si no quieres quemarte y lastimar tu piel, usa protección solar, como las lociones, una gorra y gafas de sol. Un consejo te doy para que te sientas bien. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a una pausa, pero pronto regresaremos. ¿Ves que el tiempo pasa volando? ¡Ya regresamos! ¡Guau! Vamos, Tintín, deja de estar mirando el juego y vamos a practicar la magia Es que no tengo ganas, Shaboom, no puedo dejar de ver este juego que se ve muy divertido Tintín, lo has mirado 20 veces, vamos a practicar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer Creo que estoy cansado, ¿por qué no puedo concentrarme en la tienda mágica? Bebe, toma un descanso y luego regresamos para practicar Voy, voy, toma un descanso ¡Ay, qué juego tan divertido! ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Yo quiero ese juego nuevo! ¡Ay, miren! ¿Qué dice este anuncio? ¿Deseas algo y no lo puedes comprar? ¿Estás cansado de esperar? ¿Ganas dinero pero no es suficiente? Pero todo eso puede cambiar gracias a la mega empresa Todo Fácil En Todo Fácil te hacemos la vida fácil sin mucho trabajo Sin mucho esfuerzo Ganarás mucho, pero mucho dinero para comprar todos los juguetes que desees ¿Qué esperas? Llama ahora y comienza a ganar dinero ya Llama ahora al 1-800-Poco-Efuerzo ¡Pero qué bien! ¡Es lo que yo necesito! Un trabajito fácil y de mitad de tiempo y así lograré ahorrar mi dinerito para comprar el juego nuevo Voy a llamarles 1-800-Poco-Efuerzo ¿Hola? ¿Sí? Empresas Todo Fácil, ¿en qué le podemos ayudar? Hola, hola Es que quiero trabajar Necesito dinero rapidito Ay, pues claro Pasa inmediatamente por nuestras oficinas Lo espero ¡Chao! Ay, qué bueno, ya casi lo logré Voy a tener mi entrevista de trabajo ¡Yupi! Estoy contento, muy contento ¡Qué bueno! ¿Qué onda, Tintín? Ay, es que conseguí un nuevo trabajo y me voy a trabajar para comprar mi juguete nuevo ¡Nos vemos! ¡Que no quiero llegar tarde! ¡Oh! ¡Oh, Tintín! ¿Trabajar dónde? Hola, Shaboom ¿Cómo va la práctica del nuevo acto de magia? Bueno, María Moñito, va muy bien Pero Tintín tomó un descansito y pronto vamos a continuar practicando Pase, pase, señor Tintín ¡Ay, qué bueno! Hola, ¿cómo está? ¡Qué bonito lugar! Ay, claro, gracias Bienvenido a Todo Fácil ¿Cómo le puedo ayudar? Ay, mire, yo necesito trabajar porque necesito dinero Porque quiero comprar un juguete nuevo Y además usted tiene, eh, y entonces el juguete No necesito tanto detalle del juguete que quiere Solo sé que le interesa Pero por supuesto, y haré lo que usted diga Limpiar, barrer, usted ordene Con calma, es más fácil que eso, Tintín Lo único que tienes que hacer es seguir mis instrucciones Y así consigues la persona o la cosa que yo te pida Inmediatamente y así obtienes tu dinero Ay, déjeme ver si entiendo, déjeme ver si entiendo ¿Usted me pide algo y yo se lo traigo y eso es todo? Así de fácil Ah, yo sabía, qué bueno Ya sea una persona o lo que yo le pida Sí, lo que pida Corta que sea inmediato A la hora que diga Ajá Ay, no hay problema, ya entiendo, ya entiendo Me encanta Qué fácil, pues entonces A trabajar Es importante Cuando yo lo llame Ajá Usted sigue mis instrucciones Ajá Y me consigue inmediatamente lo que yo le solicite Sí, mi generala Ay, perdón, jefa, jefecita Pues a trabajar, a trabajar Adelante, adelante Sí, ya me voy, me voy Me llama, eh Claro Estoy puestísimo a la hora que me diga Claro que sí, Tintín Prontito te estaré llamando Ay, está bien, nos vemos Bye Ay, qué bueno Por fin lo logré, lo logré Pronto tendré lo que necesito Vamos a una pausa Pero pronto regresaremos ¿Ves que el tiempo pasa volando? Ya regresamos Shaboom Ya quiero ver el acto de magia nuevo Llegué, llegué, llegué Aquí está la estrella La eminencia Y quiere ver el acto de magia Porque pronto va a tener un juguete nuevo Qué bueno que llegaste, Tintín Vamos a practicar Como te dije La práctica hace la perfección Sujeta el sombrero como practicamos Muy bien Yo tomo la soga Bien La enseño Y cuando cuenta tres Decimos Shaboom Vamos, cuenta conmigo A la una A las dos Y a las tres Shaboom Así que se hace un nudo Un nudo marino Es la magia única De la tienda Mágica Sí Me encantó la magia Shaboom Uy, a mí también me encantó Estuvo bien buena Lo importante es que hay que practicar Practicar y practicar Sí Para lograr nuestras metas Bueno, es hora de comenzar mi malvado plan y ponerlo en acción Llamaré a Tintín No llama, no llama Ah, mira, una llamada Una llamada, qué bueno Hola, hola Hola ¿Qué me habla? Eh, ¿quién va a ser Tintín? Tu nueva jefa de tu nuevo trabajo Ah, jajaja Bien, bien Estoy a sus órdenes Dígame, estoy a sus órdenes Claro Necesito que me traiga su amiga María Moñitos de inmediato para que trabaje en esta oficina ¿A María Moñitos? ¿Pero María Moñitos trabaja con Shaboom? Eh, no haga preguntas y haga lo que le indico Tintín Si no, no cobrará sus primeros cien dólares Rápido, traiga a María Moñitos ¿Es que le dejo cien dólares? Sí, eso fue lo que le indico Uno cero cero por María Moñitos Ajá Hecho Voy por ella ahora mismo, voy por ella Se la llevo ahora mismo No se preocupe, ¿sí? Ahora sí Me trae a María Moñitos y comienzo a controlar a todos en la tienda mágica Luego consigo la varita mágica de Shaboom Y tengo el control completo Este es mi gran plan María Moñitos, María Moñitos, ¿qué haces? Nada, aquí preparándome para escribir en mi diario Pues, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa ahora, Tintín? Hoy es el día de tu suerte, hoy es el día que tú esperabas ¿Qué te hablas, Tintín? ¿No quisieras ganar dinerito rapidito y facilito? No, bueno, sí Pues te tengo la solución, ven conmigo y te enseñaré cómo lograrlo Vamos, bien Pero, Tintín, iba a escribir en mi diario ahora Pero tu futuro espera, vamos, vamos Está bien, está bien, pero ¿se lo dijiste a Shaboom ya? Ay, no te preocupes, yo le llamo y le cuento Vamos, que nos estamos esperando Entonces, vamos, vámonos ya Bueno, y ahora, ¿dónde se habrán metido estos dos? ¡Tintín! ¡María Moñitos! ¡Hola, Shaboom! ¡Hola, Sabiondo! ¡Qué bueno verte! ¿Y dónde está María Moñitos y Tintín? Ay, pues mira, yo también los estoy buscando Lo que pasa es que Tintín vio un juego nuevo Que quiere comprar como sea Y creo que habló algo de un trabajo nuevo Pero yo le dije que lo importante es trabajar Tener paciencia Y poco a poco va a lograr sus metas Y comprar su nuevo juguete A mí me encanta trabajar especialmente en mi computadora Penélope Vamos a ver qué información podemos encontrar sobre el trabajo ¡Vamos, vamos! El trabajo es muy importante Y existen muchísimos tipos de trabajos ¿Penélope, nos puedes dar más información sobre los trabajos? Claro que sí Existen muchos tipos de trabajos y oficios Entre ellos se encuentran los doctores, policías, abogados, artistas, cantantes, veterinarios, carpinteros Y muchos más Ay, gracias Penélope Lo importante es siempre escoger un trabajo u oficio que te guste Y que te sientas bien haciéndolo para que así puedas ayudar a otros No importa lo que hagas, lo importante es hacerlo con amor Sabiondo, tú tienes toda la razón Nos vemos Shabum Adiós Sabiondo Gracias Gracias Muy bien, qué bueno que llegaron Pasen para atenderlos Como usted pidió, mi amiga María Moñitos, aquí está Ay, bienvenida María Moñitos Ahora te daremos unas instrucciones para que tú también te puedas unir en este trabajo fácil ¿Qué tengo que hacer? Ay, es bien sencillo, yo te voy a dar las instrucciones Pero ahora Tintín, ya te debes ir para que esperes mis próximas instrucciones Espera, espera, y mi pago, ¿dónde está? Ah, claro, claro Es que ya me urge mi jueguito Ay, claro, no Pero cumpla mis ¡Woohoo! Cumple tú las instrucciones Me lo estoy logrando, eso fue muy fácil Sí, pues vete ya por favor, que voy a atender a María Moñitos Sí, la dejo por María Moñitos Gracias Ya se fue, Tintín Mira, María Moñitos, esto es bien fácil ¿Ves esta bolsa que está aquí? Lo único que tienes que hacer es nada porque te voy a atrapar ¡Me atrapaste! ¡Me atrapaste! ¡Me atrapaste! ¡Estoy atrapada! ¡Lo logré! Tintín, 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 ya tengo cien Y seré rico, estoy contentito Y yo soy Tintín, Tintín ¡Hola, amigo! ¡Hola, Tintín! ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira esto! ¡Tengo cien! Y pronto tendré suficiente para comprar mi juego nuevo ¡Lero, lero! Tintín, Tintín, Tintín ¿Su dinero? Tintín, Tintín, Tintín ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Tintín, Tintín! ¡Qué bueno que te encontré! ¿Y María Moñitos, dónde está? Eh, María Moñitos está... Espérate, tengo una llamada Con permiso Ah, sí Sí, oficina del empresario Tintín ¿En qué le ayudo? Soy yo, conejo Te estoy llamando porque necesito No le digas nada a Shabum Es que quiero darle una sorpresa Ya veo, dígamela, dígamela Dí a Shabum que quiero contratarlo Para un espectáculo En un teatro Pero primero necesito Necesito reunirme con él Para coordinar todo Lo que usted diga, lo que usted diga Ya voy Eh, Tintín ¿Quién era el teléfono? Ah, era una señora que te quiere contratar Para un espectáculo de magia en un teatro Pero tenemos que ir a su oficina Para hablar con ella Ah, y a mí me encantan los espectáculos en los teatros No hay ningún problema Vamos, vamos, vamos Sí, vamos a una pausa Pero pronto regresaremos ¿Ves que el tiempo pasa volando? Ya regresamos Ah, mire, traje a Shabum para que platiquen Saludos, saludos Un placer conocerte El placer es mío Qué bueno que están aquí Gracias, Tintín Eh, bueno, bueno Creo que falta mi dinerito efectivo Ah, sí, sí Dinero, dinero Recuerdo, recuerdo Pero Es que tengo otra Otra misión que tienes que completar Y entonces te entrego el dinero Así que Ah, bueno, está bien Espera mi llamada pronto Vete a ti en la magia Apunte que me dé Y no se lo vaya a olvidar Claro, no te preocupes, Tintín Está bien Pues nos vemos, Shabum Nos vemos, Shabum Adiós Adiós, gracias por traerme Ay, gracias que está aquí Qué bueno Sí, cómo no Eh, desea un cafecito ¿Puedo darle un cafecito? Bueno, me tomaré un poco de agua Un poco de agua ¿Y qué le parece mejor? Una manzana Ah, una manzana está bien A mí me encantan las frutas Sí Déjeme por aquí Ay, aquí tiene Tenga, buen provecho Es muy rica ¿Esta es la manzana? Sí, son de mi huerto Son buenísimas Coma, coma la manzana Es que, cómo no, cómo no ¿Por qué tardas tanto? Ay, me estoy sintiendo cansado Ay, no me digas Pues recuéstese aquí Esto es muy cómodo No tengo prisa en hablar con usted Muy bien Ay, no lo siento, Shaboom Gracias Se está cumpliendo mi malvado plan Ahora, hacer una llamadita Tintín Ay, una llamada Hola Hola Hola, Tintín ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está bien? Todo bien ¿Todo bien? ¿Está bien? Dígame, ¿qué desea? Escucha, necesito que me traigas la varita mágica de Shaboom inmediatamente ¿Necesitas la varita mágica de Shaboom? Pero él dice que no podemos jugar con ella Señora, ¿usted está segura? Tintín, él está aquí conmigo Ah, ¿él está ahí? Lo que sucede es que él me pidió que trajeras la varita mágica Me pidió que te llamara ¿Él se lo dijo? Sí, me lo dijo Ah, está bien Si te quieres ganar los 250 dólares para comprar tu juguete Más vale que me la traigas inmediatamente y no preguntes más Está bien, está bien, así será Solo deme un minuto y la varita tendrá Ay, estoy logrando mi plan Voy a controlar la tierra mágica Está bien, por acá, por acá ¿Dónde está la varita de Shaboom? Tiene que estar por aquí ¡Ay, mírala ahí! Ay, Shaboom siempre dice que no juguemos con la varita Pero, él fue el que me la pidió Entonces se la llevo Además, necesito mi dinerito para comprarme mi juguete hoy mismo Así que me voy Algo no está bien Algo no está bien Es hora de Calpi el espía Voy a seguir a Tintín Muy bien Pronto tendré la varita mágica de Shaboom Y él dormido en su sueño profundo ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Por fin! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Te estaba esperando Entrégame la varita mágica No, pero espere, Shaboom está dormido ahí Ay, es que él está muy cansado Tú sabes, trabaja tanto y necesita descansar Decidió tomar una siesta Pero una cosa, primero levántelo y luego le doy la varita ¡No, no, no! ¡Shaboom, levántate! Permiso, permiso Dame la varita mágica para que puedas cobrar tu dinero No, espere, espere, aquí hay algo raro ¡Shaboom, levántate! ¡Levántate! ¡Despierta! Permiso, permiso Tu trabajo es entregarme la varita mágica Si quieres que te pague los 250 que te debo Pero déjeme hacer algo ¿Está muy claro? Por favor Sí, espere ¡Shaboom! ¡Ey! ¡Shh! ¡Mira! ¡Shaboom! Voy a entregarle la varita a la señora ¡Shaboom! ¡Bum! 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 Bueno, tenga ¡Gracias, Tintín! ¡Por fin! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Voy a tener todo el poder de la tienda mágica ¡El poder de Shaboom! ¡Espere! ¿Qué dice? ¡La tienda mágica cerrará para siempre! ¡Pero, espere, espere! ¡Usted es hechizosa! ¡Me engañó! ¡Shaboom! ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Despierta! ¡Ay, no te preocupes! ¡Él no va a despertar porque tuvo una meriendita que yo le di! ¿Qué dice? ¡Es un sueño profundo para ti! ¡Sí! ¡No puedes hacer eso, hechizosa! ¡No puedes! ¡Shaboom! ¡Levántate! ¡Ya lo dice, Tintín! Y ahora lo único que falta es que yo diga el hechizo para tener todos los poderes ¡Hechizo! 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 ¡Para tener los poderes! ¡Ay, Calpi! ¡Tengo la varita! ¡Ya la tengo! ¡Pásamela, Calpi! ¡Dámela! ¡No, no, no! ¡Dámela, varita! ¡Toma la varita, Tintín! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ya la tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¿Sabes qué, hechizosa? No me importa. Yo no trabajo para personas deshonestas como tú. Yo trabajo en la tienda mágica de Shaboom. Y aunque me cueste mucho trabajo ganarme mi dinerito, me lo gana honestamente. Y ¿sabes qué? Esas trampas, esas cosas no sirven. Yo trabajo para los niños y eso me hace muy feliz y lo que hace feliz a Shaboom porque es la verdadera misión. Renuncio a tu trabajo, falso. ¿Y sabes qué? Sé un poquito de magia. Shaboom me da clases. Ahora voy a hacer magia. ¡A la una! ¡A las dos! ¡No, suéltala! ¡Y a las tres! ¡Shaboom! ¿Qué pasó? ¡Hechizosa! ¡Tú aquí! ¿Pero qué pasó? Shaboom, Shaboom. ¿Sabes qué pasó? Este es otro de los malvados planes de Hechizosa. Ella quería engañarme ofreciéndome mucho dinero, pero no lo logró. ¡Ay, Tintín! Como siempre te he dicho, hay que hacer trabajos honrados y trabajos que te gustan, pero poco a poco y hacerlos con mucha paciencia. Sí, eso lo aprendí hoy, que aunque el trabajo sea difícil, lo voy a hacer porque me gusta y poco a poco lograré mis metas. Recuerda, Tintín, como dice el dicho, el que persevera triunfa en la vida. Y Hechizosa, yo creo, préstame la balita, Tintín. Yo creo que es hora de que tú te des un viajecito a la prisión a picar piedras para que trabajes de verdad. ¡Yo no quiero trabajar! ¡Sí! ¡Vamos a contar! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Shaboom! ¡Gracias, Shaboom! ¡Gracias! ¡Lo logramos, Tintín! Y te felicito porque ahora sí vas a trabajar y poco a poco te garantizo que vas a conseguir tus cositas. ¡No te preocupes! ¡Quiero trabajar! ¡Yo no quiero trabajar! ¡Sáquenme de aquí! ¡Tintín! ¿Y María Moñitos? ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Llogré escaparme de la bolsa! ¡Tintín! ¡Muy bien! ¿Qué pasó? ¡Tienes mucho que contarme! Mira, María Moñitos, no te preocupes que en el camino te cuento todo lo que pasó. Bueno, lo importante es que todos estamos bien y vamos para la tienda mágica. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!